Motivada por la presentación de las fiestas de Campuzano-San Migueluco 2022. Mayo nos trae en esta ocasión las fiestas de San Migueluco, una de las fiestas más arraigadas y con más tradición dentro de los barrios y pueblos de Torre la Vega. Del mismo modo que las fiestas de San Jorge recuperaron la vieja normalidad que todos añorábamos, las fiestas de San Migueluco, a través del trabajo de su comisión de fiestas, han elaborado una programación que nos devuelve a las fiestas tradicionales que todos conocíamos. El trabajo de una comisión joven que aporta su saber hacer de forma desinteresada es lo que nos trae este programa con actividades pensadas para toda la familia y que busca la participación de todos los grupos de edad. Como siempre, presente la tradición a través de las procesiones y la presencia del folclore. También busca la participación de los más pequeños con actividades orientadas a los niños y niñas y de los jóvenes. Los niños y niñas vuelven las verbenas a Campuzano con orquestas tan reconocidas como Super Hollywood. Cabe destacar, y aunque sea feo que yo lo diga, y también de agradecer la participación del Consejo de la Mujer de Torre la Vega. En este caso, y a petición de la Comisión de Fiestas, será el Consejo de la Mujer Municipal de Torre la Vega las encargadas de abrir de forma oficial las fiestas de Campuzano el próximo viernes a las nueve y media de la noche. En este caso, serán las mujeres de Torre la Vega, a través de sus asociaciones y representadas como el Consejo, las encargadas de dar el pistoletazo de salida. El hecho que nos enorgullece como Consejo nos hace sentirnos tremendamente honradas e ilusionadas y que también, como os digo, pretende reconocer la labor de las mujeres, no solo de las representadas en el Consejo, sino de todas las vecinas de Campuzano y, por supuesto, del resto de torrelaveguenses. Me acompañan en esta rueda de prensa Patricia Huelga y Yasmina Buenaga, miembros o miembras de la Comisión de Fiestas de Campuzano, que a continuación os van a desgranar con más detalle la programación que se desarrollará a partir del próximo viernes 6 de mayo, sábado 7 y domingo 8. Poco más me queda que añadir, más que invitar a todas las personas que nos lean, nos vean o nos escuchen, a que se acerquen a Campuzano, a disfrutar de cualquiera de las actividades, a apoyar el trabajo de una comisión de fiestas, porque, sin duda alguna, sin la participación ciudadana, las fiestas de los barrios y pueblos de Torrelavega no serían posibles y no tendrían capacidad para perdurar o continuar en el tiempo. Por lo primero, dar las gracias tanto a las instituciones, a las empresas colaboradoras que nos ayudan a sacar adelante este proyecto, este programa de fiestas, que la verdad que cuesta bastante trabajo, y a los vecinos del pueblo, que también es bastante, como lo ha dicho Patricia, tienen que ayudarnos a colaborar para que podamos continuar con esta tradición y poder seguir haciendo fiestas más años. Bueno, por destacar que el viernes comenzamos, antes del pregón oficial, con el concurso de tortilla, llevamos ya 16 años haciéndolo, es unas actividades, digamos, favoritas de los vecinos, ya que reúne bastante gente e incluso, bueno, pues viene también gente de Torrelavega, no solamente del barrio a realizarlo. Como nos gusta mucho la gastronomía en nuestras fiestas, luego continuamos con el reparto de chorizo, el pregón, como venga dicho, Patriar las 9 y media, y luego ya por la noche, así que este año, en vez de llevar orquesta, vamos a apostar por una disco móvil, que normalmente siempre, los viernes, los sábados y los domingos, siempre llevamos orquesta y vamos a cambiar un poquito. Para el sábado, que es, digamos, el día un poco de más fiesta para los vecinos, empezamos por la mañana con los cabezudos, una tradición que habíamos un poco dejado de lado, porque no, por diferentes motivos, y este año, pues bueno, lo volvemos a retomar, para que al final todo el pueblo pueda disfrutar de ese pasacalles, que además van a ir acompañados por una charanga, que dé un poco de ruido y que animen a todos nuestros vecinos. Por la tarde ya tenemos una escuela de danza, que va a hacer una exhibición en la campa de las fiestas, y ya por la noche ya viene, digamos, lo fuerte, con la concentración de comisiones de fiestas, vienen comisiones de fiestas de todo Cantabria, incluso vienen algunas de Asturias, y al final, pues es un punto de encuentro para todas las comisiones que realizamos, pues el trabajo cada año de sacar en nuestros respectivos barrios y pueblos las fiestas, pues también de compartir ideas y de disfrutar de un momento todos juntos. Después acudirá el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano, para, bueno, es una sorpresa, va a ser un acto muy emotivo, y pues el que quiera saber para qué es, pues que nos acompañe durante ese día. Y luego ya el plato fuerte sería la verbena, con dos dos grupos nacionales más importantes en el tema de orquestas, que serían Grupo Clan Cero y Grupo Cañón, que es bastante difícil que puedan actuar juntas en el mismo lugar. Ya lo hicieron hace tres años, cuando el último año de las fiestas en Campuzano, y este año pues repetimos la apuesta por ellos. Y bueno, pues no sé si el domingo quiere, Yasmina, ¿sigo yo? El domingo, que es el día, digamos, ya del Santo, de San Miguel Uco, despertaremos ya los vecinos por la mañana con el Grupo Regional Viento al Suyar, para que haya un poco ya preparándose para lo que queda de día. A las doce y media tenemos la procesión y la misa del Santo, y ya después continuamos ya en la campa de las fiestas, con la Gran Blancada, que llevamos también varios años haciéndola, también amenizada por el Grupo Regional Viento al Suyar. Y por la tarde, pues volveremos con otra escuela de baile, que ya lleva varios años acompañándonos, de Vanessa Salazar, y acabaremos pues con la romería de Super Hollywood, y luego pues un chocolate para que la gente vaya entrando ahí en calor y a vender. Ah, bueno, se me olvidaba. El día, el 9 de mayo, el lunes, pues como ya viene siendo tradicional en Campuzano, pues salimos al día del niño con los carruseles a precios populares, y así, pues bueno, que disfruten, que al final los niños es parte importante de las fiestas.